¡Muy buenas, peñita de YouTube! ¿Qué tal estáis? Soy Cisco y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy os vengo a hablar sobre un evento que se va a celebrar los días 25, 26 y 27 de julio en la provincia de Málaga. El evento se llama Game Police y es una feria de videojuegos que se inauguró el año pasado y este año se va a celebrar su segunda edición. ¿Y dónde se celebra este evento? Se celebra en el Palacio de Feria y Congresos de Málaga. Ahora, el tema de las entradas de Málaga es de las tres siguientes maneras. Va a entrada diaria que único y exclusivamente se puede pillar allí en taquilla que vale 5 euros. El bono de 3 días que va a 12 euros y luego tenemos el precio de competitivo o entradas competitivas que valen 20 euros pero te permiten acceder a algún torneo que quieras participar. Por ejemplo, Resident Evil Legend, Call of Duty, Hearthstone, varios torneos que hay. ¿Y qué es lo que habrá de esta edición de la Game Police? Bueno, pues muy sencillo, muy fácil. Lo que va a haber son muchos stands, entre ellos versus gamers, no solo Freak, Fusion Freak, un mogollón de stands. Ahora, aparte de muchísima gente, vendrán youtubers, de entre ellos, de lo que yo tengo entendido o de lo que yo he visto por ahí, va a venir Lu, para que los podáis retar en alguna partida de Minecraft, el señor Chincheto, vendrá el señor Cheto y ya no sé quién más va a venir. Vendrán más youtubers, me imagino, pero no me sé los nombres. Y tampoco lo han anunciado, las cosas como son. Habrá concursos de cosplay, habrá conciertos, habrá DJs, vendrán Mario y The Liberty, habrá charlas, habrá juegos retro, habrá de todo. Y como no, los torneos, los torneos que pueden estar desde League of Legends, como lo he dicho antes, FIFA 2014, Hearthstone, Call of Duty, torneos de juegos retro, hay un mogollón. También podéis probar allí, en exclusiva, el juego de Evolve, que es de los creadores Left 4 Dead. El juego consiste en que hay un total de 5 jugadores jugando, de entre ellos son 4 humanos y un bicho. Un bicho, un monstruo, una bestia, como lo queráis llamar. Y es lo típico, ¿no? Pues estos 4 tienen que matar a este bicho para que ganen, o este bicho tiene que ganar. Tienen que vencer a estos jugadores, o los humanos, para que el bicho gane. También está el Oculus Rift, por lo cual, estos dos juegos son... Bueno, estos dos juegos, el juego este y el aparato del Oculus Rift son cosas que quiero probar allí, porque voy allí, voy a asistir. Estaré como prensa, estaré haciendo fotos, grabando, haciendo entrevistas, de todo. Y bueno, como he dicho, que hay idea de prensa, por lo cual, si me queréis, me veis y me queréis hacer alguna foto, hablar conmigo, lo que sea, estáis invitados. Os voy a dar la bienvenida, os voy a decir hola, que tal, como estáis, y todas esas cosas, lo normal, lo que cualquier persona haría, ¿no? Cuando le saludan, pues yo estaré encantado de saludaros a todos. Cosa importante que va a haber en la Gamepolis, bueno, cosa importante que va a haber, que va a haber en este canal. Se va a sortear dos entradas gracias a la organización del Gamepolis, que me lo han cedido. El concurso trato de la siguiente manera, voy a crear un evento en Facebook, que lo he creado ya, lo que pasa es que ya lleva tiempo, y por problemas técnicos de mi cámara y de ordenador y poco más, no he podido subir este vídeo, lo voy a subir ahora, para que os dé un poquito de tiempo. Lo haré alrededor de la página de Facebook. Crearé un evento donde lo único que tenéis que hacer es comentar en ese evento, en plan, yo participo, me gustaría tener estas dos entradas, para mí todas las entradas, lo que os dé la gana, siempre y cuando sean comentarios positivos, comentarios graciosos, nada de insultos, nada de meterse con unos con otros, comentarios negativos, no, por favor, si no, esos comentarios son automáticamente eliminados. Fecha límite del concurso, pues, lo voy a dejar para el sábado 19, a las 12 de la noche, cuando llegue esa hora, se cierra completamente el sorteo, y el resultado se dará el día 20 de julio, que cae domingo, lo diré durante todo el día. Habrá un tiempo de espera para que los ganadores se pongan en contacto conmigo y me envíen sus datos, ¿para qué? Bueno, para que yo esos datos se los pase a los de las organizaciones del Game Police y que cuando lleguen allí y digan su nombre con sus DNIs y toda su pesca, pues, lo que harán ellos es ceder la entrada. La entrada es de un solo día, ¿eh? No son de tres, ni competitiva, ni historia, es de un solo día, ¿vale? Habrá una fecha de rebote, en el caso de que si los ganadores no me han contestado en esa fecha, pues, haré el rebote. El rebote lo haré el 22 de julio, que cae miércoles. Esto es para que me dé tiempo, únicamente. ¿Miercoles o cae martes? Cae martes, perdona, cae martes el 22, ¿eh? Para que me dé tiempo de maniobra y también para que puedan mandarlo un correo a los organizadores y que no haya ningún tipo de problema de pérdida de datos y poco más. Y creo que eso es todo lo que os puedo comentar. Comentaros que el Game Police, sinceramente, es un evento que ha estado muy bien. El año pasado hubo un montón de gente, pero hubo un montón de gente porque venían los cuatro youtubers que vino, más los torneos y más unas cuantas charlas que hubo allí. Creo que este año va a estar muy, muy bien. Además, doy la enhorabuena a los de Game Police por el diseño que han tenido de la página, el diseño del cartel que me ha encantado. Ya les he pedido una camiseta para que me la den, aunque sea pagando, que no me importa pagarlo, porque la camiseta es una maravilla. Y poco más, espero que asistáis. Yo, que vosotros no lo perdería, os invito a que vayáis porque os lo vais a pasar bien, vais a probar muchos juegos, vais a conocer gente, youtubers, sería lo suyo que asistáis a las charlas que hay porque son interesantes. Porque, por ejemplo, la del año pasado, un par de charlas que la verdad que me encantaron. Entre ellas fue la de la historia de los videojuegos y el desarrollo de videojuegos orientados a objetos de los... No me acuerdo muy bien el título, pero era algo relacionado con la programación, con el desarrollo del juego. Sin más, ya sabéis, Game Police del 25 al 27 de julio en el Palacio de Feria de Congresos de Málaga. Las entradas, como ya os he dicho, todo lo que acabo de decir estará aquí abajo en la descripción, localización, entrada, página web de Game Police, redes sociales de Game Police. Todo estará ahí para que os informéis. ¿De acuerdo? Y nada más, muchísimas gracias por verme. Ya sabéis lo que podéis hacer, un like, un favorito, suscribiros a mi canal, recomendadlo esto a vuestros amigos, compartidlo a vuestras redes sociales. Comentad aquí abajo cualquier cosa que queráis hablar del tema de Game Police y nos vemos en otro de mis videos. ¡Hasta luego!